La tormenta tropical Gama dejó por lo menos 6 muertos y más de 3.600 evacuados a su paso por el sureste mexicano, donde provocó deslizamientos de tierra, ilumbraciones de calles y afecciones en un área de zonas turísticas. Durante todo el fin de semana, la combinación de Gama con frentes fríos provocó lluvias extraordinarias en numerosos puntos de la península de Yucatán y en Chiapas, afectando a más de medio millón de personas. Los municipios más afectados en el oriente del estado fueron Tisimín y Valladolid. Mientras tanto, el estado más golpeado fue Tabasco, donde causó daños a 593.150 personas, informó el Instituto de Protección Civil. En Quintana Roo, por donde entró la tormenta, había poco más de 40.000 turistas, ya que debido a la temporada vacacional y la pandemia, los hoteles de destinos tan populares como Cancún y Cozumel tenían una ocupación en torno a 30%. También hubo diversas inundaciones, caídas de árboles y fallas temporales de las comunicaciones con las islas. Además, fue suspendido el servicio de transbordadores que enlaza Cancún y Playa del Carmen con la isla de Cozumel e Isla Mujeres. Durante tres días de lluvias fuertes y desfoques extraordinarios en la presa Peñitas, en Tabasco, 383 colonias y comunidades de este estado petrolero sufrieron afectaciones. Tan solo en esas 72 horas, el bombeo en la represa aumentó de 1.150 a 1.750 metros cúbicos por segundo. Los casi 600.000 afectados por el desfogue de la presa se metieron a rescatar y poner a salvo sus bienes y pertenencias en las últimas horas. Actualmente, son el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Función Pública y la Comisión Federal de Electricidad las que realizan las labores de auxilio y rescate en los estados afectados. El domingo 4 de octubre, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Gama se fortaleció ligeramente en las últimas horas después de dejar la península de Yucatán y salir a aguas del Golfo de México. Los expertos preven que el fortalecimiento se prolongue en las próximas 12 horas, cuando alcanzaría vientos con fuerzas de unos 100 kilómetros por hora, por lo que alertaron de más lluvias y oleaje alto en Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Por otra parte, la depresión tropical 26 de la temporada se ha fortalecido esta mañana, convirtiéndose en tormenta tropical, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes. La tormenta tropical delta se encuentra a unas 210 millas al sur de Jamaica. Se espera un mayor fortalecimiento del sistema en los próximos días a medida que la tormenta se adentra en el Golfo de México. Se espera, además, que delta se convierta en huracán el miércoles y golpea la costa del Golfo de Estados Unidos a fines de la semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!